Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar este maquillaje Voy a tomar este corrector, es de Lure Y bueno, voy a aplicarlo lo que es en mi párpado móvil Lo voy a hacer con los dedos porque se me hace más cómodo aplicarlo con los dedos que con la brocha Porque así de esta manera lo difuminamos bien y también no hay como que exceso Bueno, la intención de hoy es hacer el maquillaje de la paleta de Royal, creo que es de Kylie Y bueno, algunas chicas me pidieron que hiciera este maquillaje de ojos Pero que lo hiciera con otros productos, que sean productos económicos, que no sean solamente esta paleta Porque a algunas chicas se les ha hecho difícil encontrar esta paleta ya que está muy como que demasiado vendida Ahorita, bueno, este, voy a estar comenzando con, voy a usar esta paleta Voy a estar usando esta paleta, creo que me va a servir muy bien para este maquillaje Hasta con estas olas también se puede hacer, pero como voy a utilizar también colores un poco marrones Para eso también voy a utilizar esta paleta de Adara Primero voy a comenzar con un color que sea un poco claro Para esto voy a tomar un poco del amarillo o un poquito del naranja Voy a tomar esta brochita que me compré y ya les había hecho un video de ellas Vamos a aplicarlo lo que es en la cuenca, en toda esta zona Vamos a utilizarlo como una transición así Ok, poco a poco producto primero comenzamos Y así es que hace falta, bueno, pues le puedes poner un poquito más Pero esto siempre prácticamente lo hago para que a la hora de poner el otro producto Como que no se pegue tanto, tanto y no se haga como que No se haga difícil después de difuminar Ok Voy a tomar de esta paleta, voy a tomar el tono naranja Lo voy a estar aplicando con cualquier brochita Lo voy a poner en el párpado móvil a toquecitos Primero así Primero comenzamos con este color y vamos a aplicarlo a toquecitos Y vamos así poniéndolo a toquecitos juntando con el otro color Y luego después vamos a difuminar esa parte Nuevamente hacemos así en nuestro otro ojito Voy a agarrar más producto Ok, voy a extenderlo un poquito así de esta manera Para que también los ojos luzcan como que más grandes Porque esa es también mi intención Aparte que, bueno, vamos a tratar de hacer lo que pueda Espérenme que se capte, ok Voy a tomar esta paleta de Adara Que se llama Love in New York Y la otra es Love in Florence Bueno, no sé cómo se pronuncia bien exactamente Pero ya ahí está Vamos a tomar estas sombras cafés Y la voy a estar aplicando por estas esquinas Por acá En esta esquinita que es la que quiero ubicar ese color Bueno, en que en la paleta no se ve exactamente ya más de aquí Pero Bueno, yo la voy a improvisar así Ponemos este color acá Y nuevamente vamos a agarrar nuestra otra sombra La naranjita Y vamos a difuminar esos colores Para que no quede así como que tan recargado ahí Pero igual De todas maneras hay que darle un poquito de profundidad en esta zona Porque bueno, ahí por si se ve un poquito más oscuro Aunque por la luz Acá no se está notando tan bien los colores Aunque por lo menos digo Estoy usando solamente una luz aquí frente Pero igual no se logra ver tal vez bien los colores Bueno, ya que tenemos más o menos acá el color Ya luego después lo voy a poner un poquito más intenso esta zona Pero voy a utilizar un lápiz blanco Voy a tomar este de aquí que es de Elea Colors Y lo vamos a poner en toda la línea del agua Así que puedes ponerlo en la parte de arriba mejor Como veo aquí es loco, como que viene intenso Vamos a ver Bueno, ya que tengo aquí mis ojos ya con el lápiz negro Voy a poner un poquito de jumbo blanco Abajo Como todavía no tengo base Ni nada, ni nada Entonces no importa Si te llegas a manchar o te pasas un poquito Ok, con los dedos nada más voy a empezar a difuminar acá Quisiera poner la cámara como que un poco más derecha Pero no puedo porque este aparato donde yo tengo puesta la cámara es muy alto Y se me hace difícil ya poder sentarme más alto No puedo Ok Voy a utilizar de esta paleta de Adara Voy a tomar la sombra moradita Y la voy a poner bien, bien pegadita en mis ojiños Ok, bien pegadito Y vamos a graduar más o menos el color Porque vamos a ponerlo bien, bien intenso ahí Ok Así que aquí vamos a tomar nuestro tiempo Y ponerlo bien, bien intenso este color Creo que ahorita un poquito de sombra dentro del mío Que si no me cuesta mejor Bueno chicas Vamos a ponerle un poco de el azul encima Voy a ver que te quede más intenso Le hice un poquito de morado Ok Bueno, ahora después de esto Si es que quieres limpias esta brocha Porque con esta brocha se me hace más fácil Vamos a ponerle este mismo color naranjita abajo del morado Vamos a poner este color aquí debajo Como que difuminando ese color azulado, morado No sé cómo le llamen ya porque Yo lo veo más como que un moradito Vamos a ponerlo aquí Esta brocha me gusta Es de OPB Es muy buena Y vamos a juntarlo un poco con este otro color Bueno chicas Así más o menos que se note Porque bueno, no se llega a captar bien Por la luz que me está molestando Ignoren mi ojo que ahorita me va a pasar Ok, porque se ha puesto un poco Se ha irritado porque le entró un poco de sombra Vamos a poner este color naranja Aquí en la orilla Y vamos a empezar a difuminar Este color Y juntamos con la parte de arriba Ahora con esta brocha voy a volver a tomar Ya que puse el color naranja Vamos a poner el otro color como que más pegadito Para que, para no matar ese color que quiero Que también resalte Vamos a ponerlo de esta manera Ahora que ya tenemos ya estos colores Vamos a utilizar este color de acá que es como un crema Bueno, si es que ustedes quieren poner como un blanco También lo pueden poner Pero yo creo que mejor le voy a poner este color Vamos a ponerle poco a poco A este agrador el color que quieres O más o menos similar a lo Voy a ir poniendo estas pestañas Que son de Luxie Lash Y yo creo que como son pequeñas Quedarían bien para este maquillaje Ok, vamos a ponerle todo eso Voy a poner máscara En mis pestañitas Ok, acá Vamos a poner ahora las pestañas Ok, acá Vamos a pegarle lo más pegadito que podamos A nuestro Bueno chicas, ahora vamos a ponerle Máscara Aquí abajo también Yo voy preparando lo que es mi rostro Ya puse lo que es mi base Puse un poquito de polvo suelto Ahora voy a hacer lo que es mi contorno Disculpenme que no les pude Ya sé grabar paso a paso lo que es el rostro Porque vino mi bebé Y entonces ya se hace mucho ruido Entonces no pude grabar todo Pero ya en los últimos videos Estuve haciendo ya mi rostro Aunque siempre trato de variar un poquito En lo que es el rostro cuando lo hago Bueno chicas Este ha sido el resultado del maquillaje Ya me pasó un poquito Lo que se me había irritado mi ojo Se me irritó con Con el Creo que con el lápiz negro que me puse Bueno El labial que utilicé Para este maquillaje Es de Adara Con bueno La intención de hacer este maquillaje Ha sido de que Poder crear un maquillaje famoso Por decirlo así Pero con productos que sean un poquito más accesibles Esta vez estoy utilizando Este también labial de Adara Que bueno me gustó Porque es más bajito Ya que de esta manera Hace que bueno El maquillaje luzca El maquillaje de los ojos luzca más Y bueno pues a mi me gustó mucho Así Con Le achievedo esto El maquillaje de los ojos luzca más El maquillaje de los ojos El maquillaje de los ojos Es un paso Now Ok, yo tuve que mover un poquito la cámara Ponerla un poquito más arriba para que Ustedes puedan ver mejor Ven ahí Aunque no sé, con este maquillaje Me veo un poco más moreno Como que más, este, no sé Aunque por la luz A veces por rato se ve un poco claro Pero bueno, este es el maquillaje que yo Que quise hacer porque me lo habían pedido Y bueno, pues espero que a ustedes les haya gustado Y les haya servido Que con cualquier paleta se puede hacer Este, yo utilicé estas dos de Adara Sin querer, hice un maquillaje con Algunos productos de Adara Con estas dos, este Paletitas de Adara Y bueno, pues y este labial Así que creo chicas que A mi la verdad, te voy a decir sinceramente Me ha gustado el maquillaje, me ha gustado El maquillaje de los ojos, luce muy bonito A la misma vez muy, este Delicado, se ve bonito el maquillaje Y bueno, yo a ustedes le voy a poner con cualquier pestañas Pero yo quise poner unas pestañas Que sean un poquito más pequeñas Para que el maquillaje de los ojos Pueda lucir mejor Y bueno, creo que eso sería todo chicas No te olvides de dejar tu saludo Aquí abajo en comentario También puedes compartir este video Cuérgala monedita arriba Si te gustó este maquillaje Y también puedes dejar tu petición Así que bueno chicas Nos vemos hasta la próxima Y cuídense Bye bye Gracias